Un adolescente de 15 años de edad, estudiante de la institución educativa Señor de la Vida en Nuevo Chimbote, intentó quitarse la vida ahorcándose con la corbata de su uniforme, luego que fuera sancionado con siete días de suspensión porque habría publicado en su cuenta de Facebook un video en el que compañeros varones estaban besando. Según la madre del menor de iniciales VSH, él fue suspendido por haber infringido el reglamento de disciplina en actos contra la moral y las buenas costumbres. Hemos pasado un susto horrible en casa porque se encerró en el cuarto, no hablaba y estaba con la corbata, con la corbata del mismo colegio que se ajustaba, ¿no? Entonces como que ya nos ha asustado demasiado que yo tengo que tenerlo con alguien ahí. Sí, han ido a verlo, sí, lo llaman, pero yo ando con el celular de mi niño, o sea, no permito que él tenga acceso a entrevistarse con nadie, ¿no? ¿Y ahora, usted tiene que verlo con su vida? Claro, porque miren, mi niño, ustedes podrán ver, es un chico que tiene muy buenas calificaciones, nunca a mí se me ha llamado por, de repente, una mala conducta, al contrario, se me ha felicitado, incluso el mismo director, yo tengo el diploma último que le entregaron de un concurso de matemática. La mamá del adolescente también cuestionó que el director del plantel solo sancionara a su hijo y no a los demás estudiantes implicados en el caso. Aseguró que ella no fue notificada del hecho, mientras que los padres de los otros seis escolares que aparecen en el video acudieron a la institución con abogados para evitar sanciones contra sus hijos. A mi hijo también le quitaron el celular, pero más, no fue notificado, a mí no se me llamó, eso fue el día lunes, el día martes, los padres de estos niños implicados se presentaron a esta llamada del director. Entonces, el director le dijo que esta era una falta grave y que tenía que ser sancionada y que el día miércoles tenían que lo sancionaban. Entonces, estos padres han asistido con un abogado. Entonces, el director, no sé cuál sería su pensar de él en ese momento, la cosa que la sanción pues no la realizó. O sea, prácticamente quedó en nada, pero él sintió de repente que tenía que haber un inculpado en esto, un responsable. Inmediatamente lo hizo responsable a mi hijo. Por su parte, el abogado del escolar anunció que demandarán al director del plantel por el delito de contravención. Las consecuencias. De manera tal que estamos demandando por el delito de contravención a sus derechos fundamentales y porque se le quiere tomar cerca de 10 exámenes o 14 exámenes en dos días. Está programado para el día 20 y 23. El niño no quiere ir a la reunión de la fiesta de chocolatada por Navidad. No quiere ir a la fiesta de promoción y está sumamente indica. Gracias por ver el video. Gracias.